¿Cómo están los muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy, ustedes saben que a mí me encantan los videos de perfumes y el día de hoy les vengo a hablar sobre este perfume de Jean-Paul Gaultier Le Mel así que si tú quieres saber cuál es mi opinión y todo respecto a este perfume, quédate conmigo Este perfume fue lanzado en 1995 por la casa de Jean-Paul Gaultier La nariz detrás de este perfume es Francis Cartesian Y ahora sí que lo que nos interesa y nos importa es a qué huele, cuáles son sus notas de salida, sus notas de corazón y sus notas base Sus notas de salida son abrotano, lavanda, menta, bergamota y cardamomo Sus notas de corazón, alcarabea, flor de azar del naranjo y canela Sus notas de fondo son, sándalo, haba tonka, ámbar, vainilla y cedro Es un perfume aromático fresco especiado con un toque avainillado Crea una sensación de limpio pero sin utilizar una sola nota marina Tiene un aroma agradable, empolvado, fresco, cálido, especiado y limpio Algo que llama mucho la atención es el contraste de frescor de la lavanda y la menta con el dulzor de la vainilla La canela y el ámbar Es un perfume sin duda alguno para dejar huella y presencia Aunque en la actualidad hay muchos perfumes que se le parecen a este mismo aroma En un principio cuando olemos este perfume podemos detectar muy bien lo que son sus notas frescas La lavanda, alcanzamos a detectar un poco de la menta también Después podemos detectar un poco la canela para terminar al final con la vainilla con un aroma un tanto dulce De su envase que es lo que me parece Otra cosa que también me gusta de este perfume es el empaque Porque no es una caja tradicional como lo podemos encontrar de otros perfumes Sino es una lata Eso es lo que me encanta muchísimo de esta presentación de este perfume Se me hace algo completamente diferente y que se sale de lo tradicional Me gusta mucho porque es un diseño muy original Es el cuerpo de una persona, de un hombre principalmente La estructura, su cuerpo exactamente Y está inspirado en esta cuestión marina, en los marineros Está como el uniforme, las rayas y todo eso de Jean Paul Gaultier Cuando estaba aplicándome este perfume trae como una cosita aquí Que es como un segurito para que el perfume no se esté aplastando solo Pero en su aplicador se me hace Su atomizador se me hace algo completamente normal Cualquier otro perfume lo tiene No se me hace algo diferente de este atomizador a cualquier otro perfume Dar la correcta cantidad de perfume y aplicarlo en cada zona es buenísimo con este aplicador Tampoco vamos a tener problemas con el atomizador El único problema que le encontré fue que al principio no sabía cómo aplicarlo Y yo le picaba y le picaba Pero es que les digo que tiene este segurito que le tenemos que quitar para poder aplicarlo ¿Cuántas aplicaciones recomiendo de Le Mel de Jean Paul Gaultier? Aproximadamente entre 4 o 5 aplicaciones Porque al ser un perfume que al final tiene notas avainilladas Es un tanto dulce al final Y la nota de canela puede que sea algo un aroma en palabozo Si ponemos más de 5 atomizaciones Creo que 4 está perfecto en los lugares específicos Para poder tener y apreciar perfectamente este perfume Y puede que en un principio se dejen engañar por la nota Que te da una frescura en su inicio Pero al final sí será un aroma muy empalagoso si te aplicas mucho de él ¿Qué edades recomiendo este perfume? Aproximadamente desde los adolescentes Desde los 12, 13 años Lo pueden utilizar perfectamente Es un aroma que adapta muchísimo a los jóvenes Hasta las personas de 35, 37 años Quizás es un aroma muy juvenil Muy rico, muy fresco Pero creo que más allá de los 40 años no lo recomiendo Porque como les digo tiene aromas muy dulces Aunque tiene aromas muy frescos También no tiene un aroma muy maduro Es más para la cuestión juvenil Adolescentes perfecto Jóvenes también muy bueno Y 35, 37 años máximo Creo que es muy bueno utilizarlo también ¿En qué ocasiones lo recomiendo? Es muy bueno para las ocasiones de antro, fiestas, salidas con los amigos Y me han estado preguntando también mucho sobre qué perfume recomiendo O qué perfume recomiendo yo para la primera cita Yo creo que es un perfume muy bueno para la primera cita Que lo podemos utilizar Recuerden no apliquen mucho del perfume Porque las primeras citas pues es para dar una primera impresión Y si aplicamos mucho perfume en ocasiones podemos empalagar Cansar la nariz de la otra persona Pero es bueno para las primeras citas también Duración Tiene una muy, muy, muy buena duración Es un promedio de unas 8 horas si es Y te puede durar más de 8 horas Pero el promedio de duración de este perfume es de 8 horas Yo creo que es que me lo aplico Dura horas y horas Yo creo que fácil me duele entre unas 11 a 14 horas Que dura en mi piel Y es buenísima la duración Me encanta mucho ¿Para qué temporadas lo podemos utilizar? Si bien tiene un aroma un tanto fresco al principio Y al final termina siendo un poco más dulce Por la cuestión de la vainilla Lo recomiendo más para las temporadas de otoño-invierno No lo recomiendo tanto ni mucho menos creo que para la temporada de verano Porque al final sus notas avainilladas o sus notas dulces Si llega a cansar y se utilizamos en verano Ya saben que los aromas se intensifican mucho más Si tienes pensado utilizarlo también en primavera Es bueno que lo apliques por la tarde-noche No lo apliques tampoco por el día Porque lo mismo sucedería con sus notas dulces Pero yo creo que en primavera por la noche Y reduciendo también el número de aplicaciones Quizás unas 3 aplicaciones, no 4 ni 5 Sino con unas 3 aplicaciones por la tarde-noche en primavera Y si unas 4 aplicaciones en otoño-invierno Creo que es perfecto ¿Con qué otro perfume lo podemos comparar? Por lo que sé y he estado investigando Este perfume de Jean Paul Gaultier Le Mel El que inspiró muchos de los actuales perfumes Que conocemos con estas notas avainilladas Creo que tiene también una comparación Lo podemos hacer con el One Million Que muchas personas han dicho que One Million Se inspiró en este perfume de Le Mel Pero creo que un aroma que se le parece también mucho Y creo que las notas que tiene también son muy parecidas Es el nuevo perfume de Stronger With You De Emporio Harmony Creo que se le parece muchísimo también Tiene esa cuestión que al principio también te iba a confundir Que es un aroma fresco Y que al final termina siendo un poco más avainillado Un poco más dulce Creo que lo puedo comparar perfectamente con Stronger With You Por esa sensación incluso de que al principio parece que es un aroma muy fresco Pero termina siendo un aroma muy avainillado, muy dulce Creo que en esa categoría de esos perfumes entra perfectamente ¿Y qué calificación le vamos a dar a Le Mel de Jean Paul Gaultier? Creo que se lleva un muy bien y buen merecido 8.5 Creo que es muy bueno porque tiene un aroma muy juvenil, muy fiestero Muy al mismo tiempo como algo más seductor de cierta forma No es un aroma muy muy seductor Pero sí es un aroma que hace voltear a la gente Es un aroma que robará miradas Creo que es muy bueno por ese punto También creo que se merece un 8.5 Por la buena duración que tiene Es un aroma que me encanta porque tiene más de 8 horas Y ustedes como siempre los he dicho Me gustan los perfumes que tienen más de 6 horas de duración Y este es perfecto Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les haya servido Si quieren pensado comprarse este perfume Se los recomiendo completamente Es un perfume que es de los favoritos de muchos hombres Y creo que también podría ser uno de tus favoritos Huele muy rico, huele muy bien Y la verdad creo que sí te va a gustar Así que completamente una recomendación mía Y es perfecto como les digo para esas primeras citas Para esas fiestas, amplios, salidas Con los amigos de ustedes Buenísimo, buenísimo Recuerda que si te gustó este video Dale like, no olvides compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales Principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram Porque recuerda que ahí siempre estoy Haciendo pequeñas reseñas breves en 30 segundos A lo mucho de algún perfume Que esté oliendo o probando en ese momento Recuerda también suscribirte aquí en mi canal Y no te pierdas ninguno de mis videos Activando las notificaciones Para que tú seas de los primeros en venir a verlo Y estés enterado en lo último En moda, estilo, cuido personal Y todo aquello que los hombres nos interesa saber Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en un próximo video Good luck